...Santamaría, también le quiero pedir alguna opinión. Conrado lo voy a saludar a Claudio, ahí está. Claudio, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Fernando? Hola, Conrado, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Claudio, ¿cómo estás? A ver, les cuento esto a los dos, ¿no? Y me quedo con Claudio la primera respuesta. Estoy leyendo. El gobierno postergó el vuelo que tenía preparado para el día 23, que lo estaban preparando para ir a buscar las vacunas a Rusia, hasta que la vacuna sea aprobada para mayores de 60 años. O sea, Conrado, vos antes me decías, no fue tanta la sorpresa que hubo por el tema, pero me parece que al gobierno sí lo descolocó. El gobierno se enteró ahora que efectivamente no estaba todavía aprobada para los mayores de 60. ¿Es una pifeada grande, Claudio, esto? Sí, la verdad que sí, porque tanto el presidente con 61 años y Ginés García con 75, ellos dijeron en la conferencia donde anunciaron las vacunas que venían en diciembre, enero y febrero, que iban a ser los primeros en vacunarse. Yo no creo que desconocieran este dato, y si lo desconocían, el papelón es aún mayor. Y la verdad que, como contó Conrado recién, la vacuna solo está aprobada en individuos sanos de 18 a 60 años, y nos faltan datos científicos, que para mí es lo más preocupante. No que la haga Rusia, sino que no tengamos los papeles para poder comprobar. Ahora, ¿tiene lógica que no aparezcan los papeles? ¿Tiene lógica que Rusia, si es una vacuna, que cumple con todo, que es eficaz, que es segura, no esté mostrando que todo esto lo consiguió con un buen procedimiento? Mira, Fernando, revisé cómo es el procedimiento ordinario. Cuando uno quiere aprobar una vacuna, el ANMAT tiene que llenar la empresa que quiere producirla e ingresarla cinco módulos. Y normalmente, para liberar un lote de vacunas, lo aprueba el ANMAT. Lo que pasó, que con vos hemos hablado varias veces, que la ley de vacunas cambió esto, el ANMAT solo tiene que registrar y le dieron la potestad al Ministerio de Salud de aprobarla. La verdad que esto no está bien porque se protege a los laboratorios y no a la población. De hecho, no podemos saber la composición. ¿Cómo le voy a decir? Yo creo en las vacunas y me di todas las vacunas, pero nunca me daría una vacuna que no está aprobada. Ahora, da la sensación que eso no va a ocurrir en Argentina, ¿no? Que se empiece a dar una vacuna que no esté aprobada. El tema es si el trámite de aprobación es el regular, lo va a hacer ANMAT con todas las de la ley, o lo va a hacer el Ministerio con su equipo, ¿no? La ANMAT son muy competentes, hacen esto desde los años 90, lo han hecho con miles de medicamentos y con dispositivos. Lo han hecho siempre ellos, registran, aprueban, hacen todo ellos. Ahora, la pregunta clave, Fernando, Claudio, es data de personas mayores de 60 años, punto. ¿Hay o no hay? Si hay 100 personas, que es el dato que salió el 2 de noviembre, que iban a incluir 100 mayores de 60. Espero que hayan sido muchísimos más. Pero la ANMAT, y entiendo que hay gente de ANMAT que viajó a Rusia, necesita esos datos para analizarlos. Pensá que la FDA, para aprobar la de Pfizer, el 20 de noviembre, recibieron los papeles de Pfizer y analizaron cada Excel, cada número, y recién la semana pasada la aprobaron después de un análisis de Big Data complicadísimo. Entonces, las personas de ANMAT en Rusia, o si traen información acá, ¿qué van a tener en números de 60 a 80, 85 años para aprobar? ¿Es tan fácil como eso? Sea el Ministerio, sean ellos, ¿hay población de más de 60 para decir fue eficaz, tuvo una eficacia de 90% o la que sea en mayores de 60 o no? Claudio, Conrado, a los dos les pregunto, porque lo tenemos ahora de información en lanación.com.ar, el gobierno está planteando que a partir de estas declaraciones de Putin, básicamente se va a aplicar primero la vacuna rusa en médicos. ¿Cómo lo ven esto? ¿Cómo lo ven en la comunidad médica de decir, aún aprobada por ANMAT? ¿Sí? De decir, tenemos que hacerlo primero o no damos la vacuna. Claudio. Si la vacuna está aprobada y tenemos la certificación, hoy no lo tenemos esos datos. Si nos muestran esos papeles y los científicos lo pueden revisar y se publica, veremos los resultados y ahí se aplicará. De hecho, las estadísticas daban que un número bajo de gente se quiere vacunar por estas idas y vueltas. Se ha comunicado muy mal y se le ha hecho daño porque le quita credibilidad cuando las vacunas en realidad es buena, pero necesitamos datos científicos, no comunicaciones periodísticas. ¿Y Corrado? Y si se aprueba, el orden, que es lo que también preguntabas, es médicos y personal esencial, en eso se está cortando la pandemia. Ahora, en personas de geriátrico, como empiezan en Estados Unidos el lunes que viene, ahí estás evitando la muerte. La persona de más de 75, 80 años, si se enferma, se puede enfermar grave y morir. Entonces, son dos formas distintas de vacunar. En gente mayor de edad estás evitando la muerte de esas personas. Cuando vacunas a gente joven, los esenciales personales de salud, estás cortando la pandemia. Se trata de hacer un poco de cada cosa, como estás viendo que pasa en Estados Unidos, o nos mostraron en el Reino Unido, la primera señora de 90 años y después la enfermera americana que era una mujer joven. Ahora, lo que está pasando también es cuando, a ver, recién Claudio decía se comunicó muy mal todo esto, cosa que comparto plenamente, se mete miedo en la población porque la incertidumbre que hay es en base a la improvisación que se está demostrando. Porque una cosa es que los rusos no hayan mostrado los papeles, entonces no se sabe bien cómo hicieron las cosas, pero se puede sospechar de que es eficaz y es segura y cuando lo muestren corroborarse. Pero lo que no queda, digamos, lo que no tiene discusión es que hay un grado de improvisación en el gobierno fenomenal. En agosto dijo Alberto Fernández que se iban a vacunar 12 millones y medio de personas, iba a haber 25 millones de dosis de Pfizer y Pfizer todavía ni siquiera no se sabe por qué, además no se sabe por qué todavía, ahí hay un ruido raro, está siendo aprobada por ANMAT y todavía no avanza eso. Y la rusa también entró en un grado de improvisación importante, ya fueron dos veces a Rusia a tratar de entender qué es lo que pasa. Ahora el presidente se entera a través de Putin que se lo dice desde Rusia que no se lo puede dar porque tiene más de 60 años. Es un nivel de improvisación que al resto tiene una improvisación en la comunidad científica. ¿Claudio? Mirá, Fernando, yo hice dos cosas. Le escribí a Pfizer Internacional, le pregunté por qué no se firmó el convenio, me acaban de contestar esta mañana con un mail que acabo de subir a mi Twitter que es Claudio Salud muy afectuoso, me dio la vacuna a la ANMAT y no está autorizada. Pregunté en el laboratorio de Pfizer de Argentina y me contestaron, dada la, digamos, no dijeron el escándalo, eso lo agrego yo, dado lo que ha pasado públicamente, no tenemos ningún comentario para hacer. Lo cierto es que Pfizer se corre porque después que el ministro de Salud dijo en una conferencia de prensa públicamente que las exigencias del laboratorio habían sido excesivas, cuando todos sabemos que todos los gobiernos firmaron que salió una ley específica, la verdad que hay, diríamos de entrecasa, gato encerrado, alguna cosa hay. Pero tengo la documentación oficial que le pedí a Pfizer que, es cierto, presentó los papeles en el ANMAT para que la apruebe. A ver, Claudio Corrado, espérenme un minuto, no se vayan porque hay mucha información, les quiero seguir preguntando. Primero saludo a José Costa, nuestro compañero que está acá en el piso. José es uno de los voluntarios de una vacuna china, ¿no José? Exactamente, acá en Argentina una de las vacunas que se está probando es una vacuna china de las cuales el gobierno todavía no avanzó en negociaciones para conseguir las vacunas. Bien, ahora nos vas a contar un poco esa experiencia. Me voy a la calle, me voy en realidad a la Casa de Gobierno, allá está Jerónimo Mura. Hay reuniones, atención, con respecto a este tema. Jerónimo. Hola Fernando, buenas tardes. Bueno, y ya ha terminado la reunión del Gabinete Económico la cual encabezó el Presidente de la Nación. Hay rumores, hay rumores fuertes de que por las declaraciones del primer ministro ruso Vladimir Putin, debido a que la vacuna Sputnik V no estaría habilitada para aplicarse a los mayores de 60 años, podría haber una reunión entre el Presidente y el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. A esta hora, Fernando, a nosotros aquí en Casa de Gobierno nos dicen que ratifican el vuelo del 22 en el cual el gobierno iría, mandaría una delegación en Aerolíneas Argentinas, un avión en el cual traerían las dosis de la vacuna Sputnik V a pesar de que todavía no puede aplicarse a este grupo etario que estábamos mencionando. Es decir, que en principio lo aplicarían a los intensivistas, médicos y enfermeros, y después al personal de seguridad. Y por otro lado, nos dicen también que la negociación con Pfizer sigue abierta por las 750.000 dosis prometidas. Bien, con lo cual entonces el gobierno sale a desmentir lo que se había empezado a publicar en algunos medios respecto de la cancelación del vuelo hasta tanto la vacuna rusa se puede aplicar a mayores de 60 años. Desmentido esto, van a ir a buscarla igualmente. Y mientras tanto sigue la reunión ahí. Así que, Jero, estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Ya vamos a volver a la Casa de Gobierno. Conrado, una última pregunta y te libero. Gracias por el contacto. Contanos una cosa. A ver, vos creés que el país está preparado para la confianza para la confianza. Bueno, eso tiene que ver con lo que hablabas recién de comunicación con Claudio. Y fíjate vos que la confianza es algo muy difícil de ganar en la vida, en cualquier aspecto y muy fácil de perder. entonces, por eso es que muchos países y países desarrollados de alto ingreso han contratado compañías de comunicación para lograr que si vos tenés contratiempos, contramarchas, contradicciones, cosas, incoherencias en lo que decís, en el mensaje, vas a perder confianza de la gente que ya las encuestas te mostraron, como yo decía antes, que no todo el mundo está dispuesto a darse la vacuna. Entonces tenés que tratar de tener un mensaje único y sólido. Te digo la verdad, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, muchos de los que ya probaron no han hablado casi de la vacuna antes. Hablaron cuando llegó y la empezaron a dar. Quizás no había que anunciar tanto y estar más enfocado con el brote, con la segunda ola, con que no aumenten los contagios en el verano. Pero ahora, bueno, ya estamos en esto. Creo que el gobierno debería definir perfectamente qué pasa. Si es posible hacerlo, la ANMAT tendría que poder darse cuenta rápidamente y anunciar algo claro, que haya una persona que dé un mensaje claro, que tenga una comunicación única y confiable. Conrado, gracias, como siempre. Conrado Stoll. Gracias, Fernando. Buen día. hasta luego. Sigo con Claudio Santamaría también el contacto. Claudio, a ver, de todo lo que estamos hablando, ¿no? Y ahora nos va a contar José, nuestro compañero, también un poco su experiencia de ser voluntario de esta prueba. Nos da cuenta también de que vamos a tener un 2021 complicado también, ¿no? Sí, de hecho, salió un informe internacional que los países como nosotros, subdesarrollados, el 20% de toda la población recién va a recibir la vacuna en el 2022. el 2021 va a ser muy complejo, la vacunación va a llegar, pero va a tardar, te diría que nosotros vamos a empezar a estar bien en el segundo semestre y como decía Conrado y todas las personas de bien, la única vacuna que tenemos hoy es el barbijo, que eso evita el contagio, baja los contagios y la prevención. Cosa que me preocupa porque con vos hemos charlado después del velorio de Maradona, la ley del aborto, la salida, los piquetes que hay en este momento en la ciudad y las vacaciones que se vienen y las fiestas, entramos en una zona roja o de peligro y tenemos que pensar y tendríamos que hablar de eso, cómo pasar, por ejemplo, la fiesta y las vacaciones. Complicados. Está Martín Rodríguez Ebra, nuestro compañero que te quiere preguntar algo también. Martín, ¿cómo te va? Bien, bien, aquí estamos, sí, sí, tratando de entender qué es lo que puede haber pasado con el gobierno para haber hecho todos los anuncios que hizo y encontrarse que desde Moscú hoy le cambian por completo los papeles. ¿Es posible, quería saber, desde tu conocimiento profesional, que el gobierno no tuviera esta información que hoy blanqueó Vladimir Putin? La verdad que sería increíble si no la tuvieran en ciencia cierta, no lo sé, sé que estaban traduciendo del ruso 22.000 páginas que mandaron de información, se contrató un equipo especial en el ANMAT para poder hacer la traducción, pero me parece un dato arriesgado, no sé si hablaron de más o le faltaban datos o alguien le sopló, a mí me preocupa que el presidente diga cosas de medicina, cuando su cargo es otro, debería dejar al ministro, aunque cuando habla el ministro también a veces mete la pata bastante. Claro, porque el ministro habló de quienes iban a recibir la vacuna en primera instancia y mencionó específicamente a los mayores de 60. Hay quienes dicen, Martín, que hay una interna entre el presidente y el ministro por qué vacuna elegir, como que el ministro quiere otra vacuna, el presidente y la vicepresidente de otra y acá quedamos atrapados todos los ciudadanos. Pero es cierto que la comunicación y la información no ha sido clara y la verdad que eso lleva agua para los que no creen en las vacunas. Yo que creo en las vacunas y me interesa que la gente se vacuna porque es lo que más vidas ha salvado en la humanidad, las vacunas y el agua potable, que la información no sea clara nos trae serios problemas con la población. Bien, Claudio, te mando un abrazo y gracias por la comunicación con la Nación Más. Un gran abrazo, Fernando, muy buenas tardes. Hasta luego.